Ya esta en vivo otra vez, vamos a ver si se conecta Ahorita ya estoy tirando el en vivo, pero no se si apareció ahí el mensaje Ahí esta, ya hay dos conectados Ya se esta volviendo a conectar 3, 6, 13 25 Mil disculpas, de veras no se que esta pasando aquí con las señales de internet De hecho tenemos dos señales se podría decir y una de las dos dio ahorita, se cayo toda la red Pero bueno ya estamos listos, ya casi terminando, ya esto ya esta listo Nos habiamos quedado en lo que es los palitos de queso mozzarella con albahaca y orégano y un toque de ajo Deliciosos, de veras muy buenitos Yo ahorita voy a ir a sacar ya lo que es la focaccia y voy a meter estos ya al horno Bueno de hecho le faltan unos segundos a lo que es la focaccia, vamos a ver si podemos entrar acá Y ver Dice saludos desde Ciudad Vieja, Zacatepeque y gracias por tanto Que para muchos de nosotros en estos tiempos son importantes estos cursos No de veras estamos para apoyarles Héctor López desde España Mi amigo Héctor Bienvenido y bueno ahí estamos Mayrin Reyes se fue la señal Dice si, pero ya estamos, ya estamos Yo creo que aparte de que nosotros nos esta medio fallando un poco Me imagino que ustedes están bien porque si pareciera que fuera a nivel nacional Que se me late que hay algo ahí Yo creo que todos estamos conectados por eso es de que se va la señal No son mentiras Bueno, ya sonó el horno, si ustedes pueden ver 220 grados centígrados por 8 minutos Eso es lo que estuvo la focaccia Y es lo que va a estar los encarnelados En este caso no son encarnelados los que vamos a hornear Sino van a ser los deditos o los palitos de queso mozarella Deliciosos Ahorita regreso Voy a traer la focaccia Toma Toma Get bueno, miren si ustedes pudieran el aroma que tiene esto es increíble algo que se nos olvidó aquí fue el romero ahí lo tenía pero pueden colocarle romero miren que rico salió esto delicioso y algo muy importante está durito por fuera y suavecito por dentro ahorita lo vamos a vamos a desmoldarlo porque es muy importante desmoldarlo para que la textura quede al 100% vean esto, que bueno se ve esto si, entonces ya podemos venir con nuestro vean hasta se quiebra vean esto, que rico está todavía bien caliente wow, que delicioso está esto no lo pruebo así caliente porque me voy a quemar pero delicioso entonces ya saben incluso a esto se le puede agregar ahora para comer un poco de queso parmesano y súper rico ¿verdad? vamos a hacer la degustación se va a quemar se va a quemar se va a quemar pero miren esa cebollita que está casi como que si estuviera caramelizada saben a quien le doy hoy 100 puntos a nuestra harina especial para pizza de hecho que rico muy fácil de hacer de elaborar en una hora y fracción hicimos nuestros palitos de queso mozarella ya están en el horno fueron los que mojamos acá los llevamos unos minutos a fermentación luego los estiramos ya los cortamos se fueron a cámara de fermentación de nuevo ya están en el horno y miren cuestión de una hora casi dos horas por ahí hora y media hasta ahora crean muy fácil de hacerlo se los recomiendo pida harina especial para pizza harina dura especial para pizza de molinos modernos y estamos a la orden para servirles mi nombre es eric mazariegos mi número de teléfono es el 56 32 91 38 para cualquier duda o me escriben ahí en whatsapp y estamos a la orden para cualquier duda con respecto a el curso del día de hoy o algunas dudas de algunos cursos que ustedes puedan tener ahí mi número nuevamente 56 32 91 38 y bueno por el día de hoy vamos a ver si si tenemos dos tres minutos más para poderles presentar lo que son los palitos de queso mozzarella deliciosísimos de veras creanme los que hice ayer quedaron así los de hoy están más ricos de veras creanme ahí están los hice un poco más especiales con la fermentación mucho más larga y eso ayuda a que tenga un aroma espectacular de veras espectacular es una masa crocante por fuera y por dentro muy 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 deliciosa muy rica muy suave si entonces háganlo para cuando vaya a ser por ejemplo dejémoslo italiano aquí somos chapines yo esto lo haría y lo voy a hacer cuando haga una churrasco por decirle verdad y ahí darle voy a hacer unos sándwiches de pierna de pierna de pierna agoniada ahora que buenísimo unos sándwichotes ahí porque no queda espectacular eso si así que voy a ir a traer los palitos de queso mozzarella y regreso en dos minutos una dos segundos dos minutos es mucho es mucho bueno les faltan dos minutillos por ahí a ellos si les hace falta dos minutos y bueno pero vamos a ir terminando si alguien tiene alguna duda porfa de una vez ahorita es el tiempo de las dudas si ya tenemos retorno bueno dice Ninete López su teléfono por favor ya lo habíamos dado 5632 ahí Erika Pérez ahí también respondiendo 5632 9138 bueno ya todos tienen mi número estamos ahí a la orden ¿verdad? Ninete López Aminda Varela dice Chef en horno de estufa no sale igual la masa crocante o hay diferencia según el horno en como quede la textura de la pizza si hay diferencia mucha diferencia pero lo más importante es que el horno de la estufa esté a 230 por ahí que esté al máximo así como que muy muy caliente si le puede comprar usted un termómetro para hornos excelente porque ahí le va a decir a cuanto esté entre más caliente excelente al nomás entrar como ayer los compañeros no sé si vieron ayer pero yo hoy también lamentablemente mi horno está algo lejos no pude explicarles a ustedes para estos panes hay que colocarles vapor entonces usted va a tener un su dispensador de agua se podría decir y antes de ir digamos mete su su producto su bandejita y le va a rociar y eso lo que va a hacer es de que va a ayudar a la cocción si ojo con eso va a ayudar a la cocción entonces el vapor va a ayudar entonces eso probablemente le dé a él ahora digamos la estufa es así no lo ponga abajo póngalo arriba lo más alto que se pueda póngalo hasta arriba ¿por qué? porque el calor va acá entonces así dólarlo de arriba y no va a quemarlo de abajo ¿sí? pero si debería ser ocho minutos bueno en horno de estufa yo le podría decir que pudieran ser unos diez once minutos pero no más ¿verdad? ojo con eso espero que les haya ayudado ahí che perdón le va a quedar grabada la clave la clase si la clase si queda grabada completamente grabadísima ahí estamos de hecho hay dos dos videos porque se cortó y nos sacó de la transmisión pero estamos en este que estamos hablando ahora es una segunda transmisión entonces van a ver dos por favor dice a 65 25 el de 25 libras si ese es el precio por ahí Rosita Pérez Erika Pérez está al 100% ahí ayudándonos a contestar ahí algunas dudas ahora Murga dice ¿cuántas libras de harina tiene esa bolsa? tiene 25 libras de harina ¿cuáles son las ventajas de la harina de pizza? como les decía es una harina dura que se en vez de digamos la dura la harina dura es fuerte y es tenaz o sea hay que darle mucho amasado para que pueda ella ser elástica y que en algún momento hay que darle tiempos de reposo para que se vuelva extensible dos cosas elasticidad es una y extensibilidad es otra cosa elástico es un mule ¿si? esta harina no es elástica esta es extensible extensible es de que usted las tira y se queda ahí entonces ojo esa es la mejor característica o la principal característica de esta harina después tiene todo lo lo que tienen las otras harinas duras que es absorción tiene fuerza y ayuda también por los aditivos y todo lo que tiene el tipo de harina que es nos va a ayudar a la hora de estar con el bolillo o con la mano estirando ¿si? no se va a regresar tanto como las harinas duras normales ¿si? ¿cuánto tiempo se debe dejar la masa en reposo en estado en ambiente digamos cuando está en masita así la se tiene que ir a la refri por un día anterior 15 horas mínimo 24 está lo ideal ¿si? pero eso es para la focaccia para los encanelados o los palitos de canela o de queso mozarella esos si van a ir solo una hora a temperatura ambiente ahí están posteados todo el proceso y ahí lo puede usted ver dice la focaccia ¿cuánto se reposa? igual lo que les decía ¿verdad? saludos desde El Salvador gracias por su apoyo cheo dice Italia que para bueno para el nombre de ella Italia va a esta formulación ¿verdad? bueno voy a ir a traerle los deditos verán listo delicioso perfecto el queso hay un poco doradito pero porque tiene un poquito más de los ocho minutos pero está perfecto perfecto ¿verdad? ya acá les decía en este caso ya podríamos venir y podernos porcionar de esta forma ¿verdad? pero ya ahí ya está el corte ya sea que los coloquemos dejemos los enfriar y luego ya los vamos a a sacar de ahí ¿verdad? entonces ojo con esto terminamos y para mí fue un gusto volverlos a bueno no a ver sino que a bueno ustedes si me están viendo pero yo nada más los puedo ver pero en sus comentarios fue un gusto poderlos a ver poder haber interactuado con ustedes a través de esto de estas tecnologías que son extraordinarias y fabulosas lo único bueno que le sacamos al 2021 al 2020 ¿verdad? es estos cursos para nosotros fue un un gustazo un abrazo para todos mil gracias primero al de ahí arriba a nuestro señor a Diosito que él es por el que estamos acá a Molinos Modernos definitivamente agradecidos con ellos y bueno a usted que está allá en casita que está en su panadería en pastelería viéndonos y aprendiendo todas estas formulaciones que tenemos el día de hoy así que nos vemos el próximo martes desde Ciudad Capital y acá en Quetzaltenango el próximo miércoles a las 10 de la mañana tenemos cursos muy 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 buenos tal vez para las personas que están empezando con un negocio lo que se viene es lo mejor ¿verdad? entonces estamos para servirles que Dios me los bendiga y nos vemos hasta una próxima ¿verdad? entonces gracias y hasta la próxima semana un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.